Si tú no has conocido, un verdadero amor, te presento el amor incondicional de Jesús. Si eres mi primer amor, te has ganado mi corazón. La máquina de armonía, me siento agradecido contigo y hoy te puedo decir que estaré junto a ti. ¡No te haré! Por mucho tiempo te buscaba, ahora te encontré y al instante yo me enamoré de un amor tan lindo, puro y sincero, que no es una mentira, es verdadero. Me llamaste, me sacaste del lodo, mis pecados los tiraste a fondo, tu gracia misma ha sustentado, lo pasado ya es pasado, solamente lo que quiero es estar a tu lado. Tú que estás a la diestra, ven y dame la fuerza, tú eres mi redentor, el que no lo merezca, soy de tu dinastía, aunque yo no entendía la importancia de lo que en mi vida sería. Tú eres mi primer amor, te has ganado mi corazón, me siento agradecido contigo y hoy, hoy te puedo decir que estaré junto a ti. No te dejaré, 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 Señor, jamás. El amor de Jesucristo es incondicional, es un amor que no se puede igualar Ahora no me es necesario ya mirar hacia atrás, porque mirando hacia adelante veo que contigo tengo más De lo que soñé, de lo que esperé, y aunque antes fui tan malo en ti perdón encontré Incondicional, nunca me hace mal, un amor que nunca renta, solo se agomentará Por eso vivo enamorado, vivo esperanzado, de un amor con que fallar y siempre me ha perdonado Me has librado de la oscuridad, me has dado de tu libertad, tu amor me has abrazado Y por eso no te dejaré 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 El pasado, presente y futuro, ha sido mi sorprendente en los momentos duros Por eso con mi canto yo te lo aseguro, que tu serás mi vida y mi amor es tuyo Mi Cristo es amoroso, 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 no, no, no lo dejaré Ya tu sabes, el escuadrón de Jehová, junto a ti, sangre nueva, espíritu renovado, doctor Jesucristo No te dejaré No te dejaré No te dejaré Gracias por ver el video